Jefe, disculpe, quiero pedirle un favor. Dime, Ángela. Es que fíjese que mi mamá está muy enferma, entonces yo quería ver si usted me hacía el favor de adelantarme el sueldo de este mes. Entonces, ¿quieres un adelanto? Es que es una emergencia. Mira, Ángela, los pagos en esta casa son a fin de mes. Sí, jefe, lo sé, pero es que usted sabe que yo no le pido adelantos, pero es que esa vez es muy diferente. Mira, yo tiempo no tengo para estarte escuchando decir muchas tonterías, así que si quieres dinero, trabaja y será el pago hasta fin de mes, ¿sí? Confirme. Jefe, disculpe, quería pedirle un favor. Siento, Ángela, que quieres abusar de mi confianza. Es que fíjese que la salud de mi mamá ha empeorado y... Y yo quería pedirle el favor que si mañana me puede dar usted al día libre. Mira, Ángela, si quieres, mañana ya no vengas. Pero está despedida. Voy a buscar a alguien que me sea más deficiente, que no venga a lloriquear por cada cosa que le pasa suficiente. Tengo con los problemas de la empresa para estar lidiando con vos aquí en la casa. Pero es que yo necesito cuidarla. Sí, mamá, iré lo más rápido que pueda. Lo que pasa es que no me han querido dar permiso aquí en el trabajo. Sí, mamá, pero es que no sé si voy a poder llegar temprano ahora. Lo que pasa, mamá, es que si no trabajo, pues no me pago. No, mamá, discúlpame por no estar contigo en estos momentos tan difíciles. Sí, mamá. Te amo. Ángela, ¿me permites un momento? Claro, jefe. ¿Y esto? Es parte de tu adelanto, por todo lo que haces. Y quiero que tú tomes el día libre para que puedas ir a cuidar a tu mamá y se recupera pronto. De verdad, pero no, 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 no. Esto es mucho. Esto es lo menos que puedo hacer. Sé que es estar pendiente de la salud de tu madre, entonces, por esa razón lo he hecho. No sabe cómo me ayuda con esto. Discúlpame el maltrato de hace un rato. Nada justifica lo que hice contigo. La verdad, la salud de tu madre es lo más importante en este momento. Y, pues, cuídala. Y de algo que necesite, me avisas y yo ayudo en lo que pueda. Muchísimas gracias, jefe. Conte a mi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!